Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy nos trasladamos a China, a la biblioteca Tianjin Binghai, para hablar de autores orientales. Hoy estamos en esta biblioteca tan maravillosa, tan futurista y con ese nombre tan raro y tan impronunciable para hablar de cinco autores orientales que he descubierto este año 2017 y que quiero seguir leyendo en el 2018. Por un lado os voy a refrescar un poco las lecturas que he hecho de ellos en este 2017 y por otro lado os voy a contar un poquito qué es lo que tengo pensado leer en el 2018. Me gustaría empezar por Mo Yang, leí su novela Rana a finales de julio, principios de agosto y la verdad es que me gustó muchísimo. Podía haberme gustado mucho más, pero me cogió en un momento personal de mucho cansancio y de muchas ganas ya de que llegaran las vacaciones y quizás se me hizo un poquito pesada por eso, pero me gustó mucho por dos motivos. Uno por el tema que trata, habla de la entrada del comunismo en China que es un tema que me interesa muchísimo y de la aplicación de la política del hijo único. Y por otro lado, lo que me encantó de la novela fue la manera de escribir del autor. Tiene una forma muy fluida de escribir, muy mágica, está tratando un tema muy serio y muy denso, pero sin embargo el libro fluye con mucha facilidad, es ya os digo en algunos momentos muy fantasioso y muy mágico, hay mucho realismo mágico en el libro y desde luego tiene una prosa maravillosa y que engancha muchísimo. El libro que tengo fichado para leer en el año 2018, próximamente, además quiero que sea de las primeritas lecturas del año porque es larga y lo quiero coger fresquita, que se titula Grandes pechos, amplias caderas. Este era el libro con el que yo quería empezar a leer al autor, lo que pasa que al final cayó en mis manos rana y empecé por ese. Me llama muchísimo la atención y lo que va a hacer Mo Yang en este libro a través de contarnos la historia de una mujer, desde que es joven, va creciendo, va dando a luz, tiene ocho hijas y va dando a luz y va dando a luz hasta que llega el hijo varón tan deseado que será el encargado de perpetuar el apellido. Lo que va a hacer Mo Yang es rendirle un tributo a la mujer, a la mujer china, a la mujer que ha tenido que sufrir la represión en China, tanto la represión política como la represión dentro de la vida familiar y lo que va a hacer es rendirle un tributo a la mujer por su resistencia, su coraje y su valor. Es un libro que me llama muchísimo la atención y que tiene una pinta maravillosa y casi 800 páginas, o sea que dará para mucho. Otra autora que he conocido en este 2017 y que me ha encantado ha sido Banana Yoshimoto, que es una autora japonesa. He leído su libro Kiche, os dejaré por aquí el resumen de lecturas en el que he hablado de él. Kiche es un relato corto y viene en el libro junto con otro relato corto que se llama Moonlight Shadow y son dos relatos que hablan sobre la pérdida, sobre el duelo, sobre la pérdida de un ser querido y cómo tenemos que seguir adelante cuando se nos va a una persona que queremos y que es importante para nosotras. Es un libro también cargado de mucha magia, cargado de un halo muy místico y ya os digo, muy mágico y la verdad es que a mí me gustó mucho. Son relatos muy pausados, muy del tipo de la literatura japonesa que parece que no está pasando nada, pero sí que están pasando cosas, lo que pasa que es todo como muy tranquilo y muy sereno. Y el libro que tengo fichado para seguir leyéndola es El Lago, más que nada porque es el que tengo por casa y tampoco pretendo arruinarme en este 2018, todo se andará, pero bueno. Y que es un libro, por lo que he leído en su sinopsis, que tiene mucho que ver y trata muchos de los temas que ya ha tratado la autora en Kitsche. Es un libro también que nos va a hablar de la pérdida, del duelo, de la pérdida de una madre, de cómo superar y de cómo el personaje principal tiene que superar esa pérdida y la verdad pinta muy bien. Parece que tiene los ingredientes también de esos dos relatos que ya he leído y supongo que me gustará bastante o tengo bastantes esperanzas puestas en él. Otra autora que he empezado a leer en este año 2017 y ahora que estoy pensando, son cinco, pero son cuatro autoras y un autor, ha sido Fumiko Enchi. Leí de ellas Máscaras Femeninas. Ha sido un libro que tenía muchas ganas de leer, por una parte, y por otro lado, no es que me decepcionara... A ver, es un libro muy extraño. Es un libro muy extraño. Es un libro muy oscuro, que sin duda alguna os recomiendo. Es un libro finito que se lee en una tarde, pero que está cargado de información. Y es un libro que hay que leer y hay que dejarlo en tu cabeza reposar. Yo todavía lo estoy reposando. Creo que lo leí a finales de agosto, principios de septiembre. No estoy muy segura si os he hablado de él. Pero es una historia, ya os digo, muy envolvente, muy oscura. Es una intriga femenina, protagonizada por mujeres, que te va atrapando y te va envolviendo y da mucho que pensar. La verdad es que ya os digo, esperaba, sí que es verdad que esperaba más, pero es un buen libro sin duda y que os recomiendo. Es un libro muy distinto, es un libro muy japonés, pero está muy bien escrito y ya os digo, es un libro para leer y para pensarlo. ¿Qué tengo fichado de esta autora para el 2018? La pena de esta autora es que no hay mucho traducido al castellano. Y lo que tengo fichado para el 2018, que además es un libro que está en una edición buenísima en Amazon, no llega a los 6 euros, este también lo tenéis por menos de 6 euros en Amazon, os dejaré los enlaces en la caja de información por si queréis pasaros y compraros. Y es un libro que se titula Los años de espera, que nos va a contar la historia de Tomo, que es una mujer que está educada en las costumbres más ancestrales y más clásicas japonesas. Es la mujer de un alto funcionario de Japón y lo que nos va a contar la historia es cómo esta mujer va a vivir su matrimonio vejada por su marido, maltratada por su marido, menospreciada por su marido, va a tener que vivir las infidelidades de él hasta el punto de que ella será la que tenga que escoger a sus concubinas. Esas concubinas pasarán a formar parte del círculo familiar y al final Tomo las tratará como una parte más de la familia que ella ha formado. La verdad es que yo creo que Los años de espera creo que tiene más ingredientes para gustarme más que máscaras femeninas que sí que os digo que me gustaría releerlo porque ya os digo que es un libro muy raro, os lo recomiendo, os lo recomiendo mucho. Otra autora también oriental que he leído, he tenido el placer de leer este año ha sido Anchei Ming. He leído La perla de China, fue un libro que leí a principios de año, es una especie de biografía de Pélez Sebu que ya sabéis que ha sido mi escritora de cabecera en el 2017. Es un libro que me gustó muchísimo, ahora ya estoy preparando el ranking de las mejores lecturas del 2017 y este ha salido de los primeros porque fue un libro que me gustó muchísimo. Además tiene una historia escondida detrás muy bonita y es que Anchei Ming que es la autora en el año 1951 vivía en China, trabajaba para el partido y se le encargó de hacer propaganda contra Pélez Sebu para que se negara para que se le negara el visado para entrar en China como acompañante del presidente Nixon. Anchei Ming escribe esa propaganda contra Pélez Sebu no ha leído sus libros, sus obras no han sido traducidas en China y prácticamente no sabe nada de la autora porque tiene lavado el cerebro y lo único que sabe es que es una autora tóxica, es una imperialista y es una enemiga de China. Años más tarde, muchos años más tarde, en los años 90, está en una librería, en una lectura de su autobiografía que se llama Zalea Roja que es un libro que tiene también una pinta maravillosa y una señora se le acerca, le pregunta si conoce a la escritora, si conoció a la escritora Pélez Sebu, si ha leído sus libros y esta señora le regala La buena tierra que es la novela más famosa de Pélez Sebu. Anchei Ming recuerda ese episodio de su juventud, lee La buena tierra, se emociona muchísimo, se siente fatal por lo que le hizo en su momento a la escritora y este libro de alguna manera es el tributo y la manera de reconciliarse con ella. Es una biografía muy original, a mí me ha gustado mucho, no es una biografía de todos, dejaré por ahí el vídeo en el que os hablo de ella y cómo está estructurada y cómo está creada, es un libro muy chuli que se lee muy fácilmente y lo que voy a leer de Anchei Ming este 2018, con este hecho un poco de trampa porque este yo ya me lo había leído, me lo he leído hace muchos años, prácticamente no me acuerdo y me lo voy a releer, es La ciudad prohibida, que va a seguir la vida de Orquídea, que es la hija de una familia acomodada, que pasará a ser la concubina del emperador y que terminará siendo la última emperatriz de China. Es un libro que yo recuerdo que me gustó mucho, con mucha acción, dentro de lo que suele ser la literatura oriental, pero que cuenta la caída de la última dinastía china, es fantástico, recuerdo, ya os digo, que me gustó mucho, lo voy a releer porque tiene una pinta maravillosa. Y la última autora que voy a leer este 2018 y que he leído este 2017, Seis Mitang, leí El Club de la Buena Estrella, me ha gustado mucho, es una manera muy fina y muy bonita de tratar las relaciones entre madres e hijas y tratar las relaciones entre Oriente y Occidente, es un libro que sin duda alguna os recomiendo, tengo la peli pendiente y lo que tengo pensado leer de ella para este 2018 es La hija del curandero, os dejaré la portada por aquí, que de alguna manera va a volver a tratar los mismos temas que Amy tan trató en El Club de la Buena Estrella que son las relaciones entre madres e hijas, la confluencia entre Oriente y Occidente y nos lo va a relatar a través de la historia de una mujer que emigró a Estados Unidos y que cuando ya es muy anciana escribe el relato de lo que fue su vida en China. Años más tarde su hija encontrará ese relato, lo leerá y descubrirá muchas cosas de su pasado, irá recomponiendo el puzzle de lo que fue su familia y de lo que ha sido su pasado. Pinta también de maravilla. Espero que os hayan gustado mis lecturas, espero que me recomendéis muchos autores orientales, chinos, japoneses en los comentarios porque ya os digo que estoy muy lanzada, este 2017 ha sido el año de la fiebre oriental y pretendo que el 2018 siga siendo igual. Ya sabéis que me encanta leer y contestar vuestros comentarios y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. ¡Gracias!